Una verdadera democracia debe ir más allá de emitir el voto, ser participativa, para lo cual es necesario acercarse a la historia, ya que pueblos que no conocen la suya están condenados a repetirla, afirmó el historiador Pedro Salmerón. Ahora que los mexicanos estamos participando en política de manera muy activa, necesitamos también tener cultura histórica. Pero hay una democracia participativa en la cual consideramos que el pueblo debe no solo votar cada tres años, sino estar informado y participar activamente en la toma de decisiones. Por lo que es necesario conocer los antecedentes de cada tema y poder elegir correctamente las consultas ciudadanas. De pronto los mexicanos sabemos de trenes turísticos, de aeropuertos, de las posibilidades o no de enjuiciar a expresidentes, y para hacerlo tenemos que estar informados. Ya que la democracia es una acción, por lo que hay que vivirla. La única forma de aprender a vivir en democracia es viviendo en democracia. Como diría yo, la única forma de aprender a andar en bicicleta es andando en bicicleta. Si tú no aprendes a andar en bicicleta, con cursos de andar en bicicleta. Tú no aprendes a vivir en democracia con un curso de civismo en tercera y secundaria. Aprendes ejerciendo la democracia. Para el Sistema Sacrecano de Radio y Televisión, Lalo Benavides.